Buenos días con todos, como Ciro, bueno, ya me presentó, soy la licenciada Yesina Bardales, soy enfermera del Departamento de Promoción de la Salud, Previsión y Control del Cáncer, y el día de hoy vamos a tratar un tema que es importante también, muy aparte de la evaluación clínica y de los exámenes que se le puede realizar a un paciente, no es la consejería, la consejería preventiva que va a abarcar todos los niveles de atención que amerita para lo que es la atención del cáncer, en este caso el cáncer de piel. Bueno, para poder hablar de consejería tenemos que saber la definición de este término, vemos que la consejería viene a ser un proceso educativo, comunicacional, es interpersonal, no puesto de que se da entre dos personas, no solamente es una persona la que emite el mensaje y la otra que recepción, no es un proceso participativo, puesto que hay un aporte, no, tanto de la persona que emite el mensaje como también en este caso del usuario, y tiene que ser dada entre un personal de salud que tiene que ser capacitado, el personal de salud puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser una obstetra, no, y tiene que estar capacitado sobre el tema, no, y en este caso una ciudadana o un ciudadano, no. El propósito de la consejería, ¿cuál va a ser? Va a ser guiar para que nosotros ayudemos, en este caso, al usuario o al usuario a tomar decisiones sobre una situación que debemos identificar, en la cual vamos a fortalecer lo que son las prácticas adecuadas, no, en este caso vamos a promover lo que son estilos de vida saludables, y vamos a corregir los riesgos. La consejería se da en diversos ámbitos, ¿no? Podemos dar en cuestión de los, de enfermedades transmisibles, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, VIH, ¿no? Infección de transmisión sexual, también puede ser en enfermedades no transmisibles, ¿no? Como en el caso de hipertensión, diabetes, ¿no? Podemos brindar lo que es también una consejería nutricional, una consejería en lo que es salud sexual y reproductiva, y bueno, la labor que generalmente nosotros realizamos es lo que es la consejería en netamente la prevención del cáncer. En cuanto a la consejería preventiva, ¿no? En lo que es el cáncer, ¿no? En este caso ya va a ser específico, donde el profesional de salud vamos a ser quien va a brindar la información sobre los temas que abarcan lo que es la prevención de cáncer. Y esto va a estar orientado a qué? Va a ser orientado a la promoción de estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, ¿qué queremos fortalecer en el paciente? Una cultura de salud. Una cultura de salud basado en los cambios en sus estilos de vida y a la vez también el cumplimiento de las pruebas y exámenes de tamizaje que le va a corresponder según la edad, ¿no? Como ya sabemos, los exámenes de tamizaje pues no se realizan o no necesitamos tener algún síntoma, alguna molestia o algún signo para poder realizarlo, ¿no? Es una persona sana que va a hacerse sus exámenes de rutina, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos o buscamos en el paciente, ¿no? Y esto de qué abarca? Abarca de un conocimiento multidisciplinario, ¿no? Pues no solamente aquí participa un personal de salud, ¿no? Si no participamos todos para poder llegar al paciente, ¿no? Y hacer de que el paciente pues cambie su estilo de vida pues y acuda a un establecimiento de salud sin esperar que esté enfermo, digamos. ¿Y por qué debemos hacer consejería? ¿No? ¿Por qué debemos hacer consejería? ¿Por qué? Porque existen muchas probabilidades de que se puedan producir cambios, ¿no? Los cuáles deben ser sostenidos en el tiempo, ¿no? Y estos cambios deben ser a mejora del paciente. ¿Y esto se logra con qué? Se logra con la orientación y una consejería temprana, ¿no? La cual también debe ser prolongada y sostenida en el tiempo y debe ser intensiva puesto que nosotros debemos buscar la forma de llegar al paciente, ¿no? Debemos llegar, tener la forma también de tener un contacto directo con el paciente, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la consejería? Como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? El objetivo de la consejería es guiar y apoyar tanto al usuario como a la usuaria para que estos puedan adoptar un comportamiento nuevo, que puedan adoptar prácticas adecuadas que se relacionen con lo que es la prevención de cáncer, ¿no? A partir de situaciones específicas que nosotros detectamos en el momento de la consejería. Y esto debes de nosotros debemos transmitirle al paciente de una manera que tiene que ser sencilla, ¿no? De una manera factible también, pues tenemos que ver las situaciones con las que cuenta el paciente para que pueda adoptar este nuevo comportamiento, ¿no? Y tiene que ser adecuada, pues efectivamente, a las condiciones existentes, dependiendo de la realidad en la que nos encontremos, ¿no? Porque una realidad aquí en la costa no va a ser la misma como en la sierra o como en la selva, ¿no? Entonces, dependiendo de la realidad, es que tenemos que adecuar, ¿no? Esta consejería. Y la cual, pues efectivamente tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Por ello es que se brinda una consejería de inicio y una consejería de seguimiento, que es lo que también se ve y observa en la norma. ¿Y quiénes pueden dar consejería? Como yo lo había mencionado anteriormente, ¿no? Se necesita de profesionales de la salud que tienen que tener capacitación básica en el tema, específicamente en el tema que se va a tratar. En nuestro caso, hablamos de lo que es la prevención de cáncer. Y aparte de la capacitación, también debe tener cualidades personales, que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Porque la única forma de poder llegar a nuestros a nuestros usuarios, no solamente es llenarlos de conocimiento, sino también la forma como la que nosotros nos expresamos, ¿no? Que creo que es la parte más importante de una consejería, ¿no? Y los niveles en los que se desarrolla la consejería. La consejería puede ser en el establecimiento de salud, donde la mayoría de nosotros, pues, hacemos este este trabajo, ¿no? Que cuando un un usuario o un usuario llega a un establecimiento de salud desde el momento de la captación, ya identificamos los riesgos que puede tener, ¿no? Y nos abarcamos en lo que es una atención integral, ¿no? En ello, nosotros estamos buscando una buena oportunidad para poder brindar una consejería. Y decimos una atención integral, puesto que si nosotros captamos al paciente, por ejemplo, en mi caso, que yo soy enfermera, ¿no? Viene una mamá o en este caso, ¿no? Ustedes en su establecimiento de salud, vienen a la consulta, ¿no? En el caso de ustedes, la mayoría creo que son médicos o todos son médicos, si no me equivoco, viene a la consulta una señora con su bebito, con su pequeñito, pero si ven de que la paciente, ¿no? En este caso, tiene cualidades o está en las condiciones, o mejor dicho, para poder realizarse un tamizaje, ¿no? En lo que es prevención de cáncer, pues lo derivamos al servicio para que pueda realizar la actividad, ¿no? Por eso hablamos de lo que es la atención integral, ¿no? En la comunidad también, ¿cómo lo realizamos en la comunidad? Por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestras visitas de seguimiento, ¿no? Ya sea a las gestantes, al niño, ¿no? Esto nos va a permitir verificar también si es que los los usuarios están adoptando los comportamientos adecuados, ¿no? Y también son momentos oportunos para poder reforzar la consejería, en este caso, ya en el lugar, ¿no? Donde donde habiten el usuario, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones con las que cuenten. La consejería puede darse de diversas formas. En este caso, la consejería personalizada, ¿no? Que es la que generalmente la que se brinda, ¿no? Que se da de personal de salud directo al usuario o a la usuaria, ¿no? Donde involucra más que todo a dos personas generalmente, ¿no? La consejería grupal, ¿no? Acá ya hablamos de un grupo más numeroso de personas. Y la consejería telefónica. Esta última, bueno, se ha implementado por cuestiones de la pandemia, ¿no? Que es la que nosotros realizamos también aquí en nuestra institución, ¿no? Y la que también se implementó justamente por estos tiempos, ¿no? Lo que ahorita estamos llamando, pues, como las 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 teleorientaciones. ¿Y cómo debe ser la comunicación en la consejería, no? Hay dos tipos de formas de comunicarnos. Bueno, en sí, de forma general, ¿no? Los los seres humanos nos comunicamos tanto de una forma verbal y de una forma no verbal, ¿no? Y es lo mismo que se hace también en la consejería, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos que ver nuestro comportamiento verbal en base a las palabras y a todo lo que expresamos en la consejería. Y el comportamiento no verbal, que también es es bastante importante, ¿no? Puesto que el el paciente no solamente nos está escuchando, también nos está mirando, ¿no? Entonces, es importante en nuestra expresión facial, ¿no? La mirada con la cual nos dirigimos al paciente, la postura también a la cual estamos sentados, ¿no? Los gestos también que podemos realizar tanto con las manos, ¿no? Con los ojos, la distancia también que tenemos con el usuario y la usuaria, ¿no? El contacto físico, el tono de voz también es importante, ¿no? La fluidez con la cual nosotros nos comunicamos, ¿no? Y bueno, realizar también algunas pausas para permitir que el usuario y la usuaria también nos 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 expresen, ¿no? Sus puntos de vista, sus dudas, ¿no? O situaciones en las cuáles debemos aclarar. ¿Qué recomendaciones debemos realizar, no? O debemos tener en cuenta en una consejería. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un lugar y un y el momento adecuado, ¿no? Se dice que debemos en los establecimientos de salud debe contar con un ambiente adecuado para lo que es consejería y si no, en todo caso, lo podemos realizar cada uno en sus propios consultorios, ¿no? Este ambiente tiene que evitarse o tiene que estar en lo menos posible que exista ruido, ¿no? Debemos evitar también las prisas. Yo sé que en una atención, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo para poder realizar muchas cosas o la cantidad de pacientes, pues a veces es mucha, ¿no? Entonces, pero debemos buscar un momento, ¿no? Para no, si vamos a brindar una información, ¿no? Que ésta llegue correctamente, ¿no? Al paciente y no estar apurándonos. Y también poder escuchar al, en este caso al usuario o al usuaria, ¿no? Y evitar la presencia de otras personas, ¿no? Entonces, para que el usuario o al usuario se sienta libre de poder expresarse. Tenemos que ver también los estados emocionales, los cuales tienen que ser apropiados. Nosotros debemos transmitir tranquilidad y calma al usuario porque muchas veces vienen con, con, con recomendaciones o con información errada que reciben otras personas. Entonces, muchas veces el estado emocional del paciente, pues, no es lo, lo, lo tranquilo que de repente esperamos, ¿no? O queremos esperar, ¿no? Viene a veces con, con ciertas confusiones, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros al transmitirles nuestra tranquilidad y nuestra calma, pues, el paciente también se va a sentir calmado y tranquilo, ¿no? Y bueno, lo que debemos evitar, pues, es la ira y el enfado, ¿no? Así no nos entiendan, igual nosotros debemos de mantener la calma. Y bueno, hacer preguntas abiertas, ¿no? Evitar hacer las preguntas preguntas donde solamente se conteste, se conteste, pues, sí, no, ¿no? Entonces, tenemos que hacer preguntas abiertas también para poder ver el conocimiento del paciente, ¿no? En cuanto al tema. En cuanto a la otra recomendación tenemos que, como veo, como ya habíamos visto, ¿no? Que la, que la consejería, pues, es un proceso comunicacional interpersonal, ¿no? Entonces, también debemos conocer la opinión de, o los conocimientos, en este caso, del usuario, el usuario, como por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted, no? Sobre esta posibilidad, le brindamos alguna solución, pero también ellos tienen que opinar sobre eso, ¿no? Y evitar, pues, el juzgamiento, ¿no? Evitar el decir, ¿no? Que por esto o por, o por lo que estás haciendo, estás así, no mal, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar. ¿No? Acomodar la información que vamos a dar de acuerdo a las necesidades del usuario o del usuario, ¿no? No todos vienen con, con el mismo nivel de instrucción, ¿no? Entonces, nuestra información tiene que ser, pues, la más sencilla posible para poder llegar al usuario o al usuario, ¿no? Y tampoco, pues, debemos de llenar de mucha información, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, de, de información que no es necesario, ¿no? Y que no se, no, no se adecúa a las necesidades del usuario. Dar mensajes, ¿no? Como por ejemplo, decir, quizás no me he podido explicar bien en el momento que, que no nos entiende, ¿no? Y evitar, pues, argumentos, ¿no? Como, por ejemplo, de, de menospreciar la, 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 lo que el usuario nos está expresando, ¿no? Y comentar acerca de los comportamientos, porque nosotros lo que, lo que queremos corregir o lo que queremos cambiar en una consejería no es a la persona en sí, lo que queremos cambiar son sus comportamientos, ¿no? Que esta persona pueda adoptar lo que son estilos de vida saludables para la prevención de cáncer en este caso, ¿no? Y evitar, pues, utilizar lo que son los tonos sarcásticos o, o las risas a veces irónicas, ¿no? Tenemos que también hacer preguntas, sugerencias y no acusar, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, eh, el juzgar al paciente o al o al usuario o al usuario, ¿no? Sobre algunas actitudes que si bien es cierto pudieron aumentar el riesgo, ¿no? De, de la enfermedad que puede estar presentando, pero, eh, debemos evitar, pues, ¿no? Ello. Y, bueno, los mensajes, ¿no? Eh, que nosotros brindamos, pues, efectivamente, en general, deben ser cortos, ¿no? Del lenguaje sencillo, ¿no? Y evitar lo que son las, los tecnicismos, ¿no? Muchas veces, y todos cometemos el error de expresarnos, eh, eh, de acuerdo a, a nuestro conocimiento, ¿no? Como profesional de la salud. Muchas veces el paciente no nos entiende. Y manifestar un acuerdo parcial, ¿no? Con los argumentos del otro. Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando no nos entiende, podemos decirle, entiendo que esto es difícil, pero le voy a explicar. Y le explicamos a la, a la, a la manera o a la forma como el paciente o el usuario nos puede entender. Y darle información, evitar darle información, perdón, en sentido negativo, ¿no? Enfatizando los aspectos negativos, como por ejemplo, no coma esto, o, o esto no debe hacer. No, entonces debemos de buscar la manera, ¿no? De poder llegar al paciente, al usuario en una forma positiva. Y obviamente, pues, nuestro discurso tiene que ir a la par con nuestras acciones, ¿no? O sea, no le podemos, eh, decir al usuario, ¿no? Si es que, en este caso, para la prevención del cáncer de piel, señora, o señor, tiene que colocarse un bloqueador, tiene que salir con sombrero, o tiene que realizarse su tamizaje, ¿no? Si es que nosotros no lo hacemos, ¿no? Muchos de los profesionales de, de la salud caemos en ello, pues, no somos muy buenos aconsejando, queremos que, que, que nuestro usuario, nuestra usuaria, pues, cambie sus estilos de vida, ¿no? Y, o que se haga su tamizaje, pero nosotros también caemos el error, ¿no? Y, y, y no quiero ser la única, ¿no? En ello. Y bueno, acá nuevamente, ¿no? Cuando nosotros aconsejamos, o, o vemos, ¿no? O decimos, ¿no? En cuanto a lo que es, eh, hábitos saludables para la prevención de cáncer, y si nosotros no lo hacemos, entonces ya nuestro discurso no estaría siendo coherente, ¿no? Con nuestras acciones. ¿Y qué características debe tener un consejero o una consejera, no? Como ya lo había mencionado, eh, no solamente es cuestión del conocimiento, no podemos saber mucho, 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 pero si es que no sabemos llegar al usuario, entonces prácticamente lo que conocemos o lo que expresamos no va a tener un, un impacto positivo. Eh, lo que, las características del consejero tenemos, lo primero que tenemos que hacer es respeto por las personas, respeto por su nivel de cultura, respeto por sus opiniones, ¿no? Entonces, eh, debemos de, nosotros cuando nos dirigimos hacia los pacientes, saber escuchar también, ¿no? Calidez y comprensión, la forma también como nosotros nos expresamos, la discreción también es, es, es muy, muy importante, ¿no? Si supone que ellos llegan a nosotros, eh, a contarnos situaciones, muchas veces de su vida privada, ¿no? Entonces nosotros no debemos estar divulgando lo que se comenta en una consulta. La capacidad de empatía, este sí a mí me parece, eh, el aspecto, o uno de los aspectos más importantes en la consejería, ¿no? Si no somos empáticos con, con, con nuestros usuarios, usuarios difícilmente vamos a, a llegar a ellos y difícilmente vamos a lograr un cambio de conducta. Y la, la honestidad también es importante. Si hay algún tema que desconocemos, pues tampoco vamos a, a llenar o, o darles una falsa información. Si no debemos de ser honestos. Si en el momento no lo sabemos, tenemos una oportunidad o otra oportunidad para poder averiguar y poderle comentar o informar al usuario o al usuario. La capacitación permanente, ¿no? Eh, es importante que todo personal de salud nos, nos empapemos en el tema, ¿no? Especialmente en el cual lo vamos a brindar la consejería. Y el manejo de lenguaje, pues, ¿no? Este tiene que ser coherente, ¿no? Y constante y un lenguaje sencillo y de fácil a entender para el usuario o para el usuario. ¿No? Ahora vamos a ver los cinco momentos de la consejería. Son cinco momentos importantes que se dan, eh, o cinco pasos también que se les conocen, ¿no? En una consejería. La primera es establecer una relación cordial. Eh, como ya lo habían mencionado, este es uno de los puntos más importantes. Porque si no establecemos una relación cordial, si no tenemos un, o logramos una empatía con el paciente, la consejería prácticamente no va a tener buenos frutos. En establecer una relación cordial, lo que tenemos que ser, debemos expresarnos de forma amable, debemos saludar e identificarnos, ¿no? Con el, con el usuario y la usuaria, eh, prestar mucha atención a lo que nos viene a, a comentar, ¿no? Crear un ambiente confortable, ¿no? Debemos, eh, asegurar que sea un ambiente de confianza y, y debemos también, eh, informar, ¿no? al paciente de que toda la, la información que se va a brindar en la consejería, pues, va a ser confidencial, ¿no? Y obviamente, pues, preguntamos en ese momento por el motivo de la consulta. El segundo momento tenemos el identificar las necesidades del usuario o del usuario, ¿no? En este caso vamos a registrar lo que son sus datos personales, vamos a preguntar por su salud, vamos a considerar lo que es una historia personal, eh, los antecedentes, alguna creencia que, que puedan tener los usuarios o las usuarias y las preocupaciones por las cuales vienen hacia nuestro establecimiento, ¿no? Eh, aquí es donde debemos evitar lo que son los supuestos o las preguntas cerradas o preguntas que son muy seguidas, debemos darle la oportunidad para que el usuario o la usuaria se pueda expresar, ¿no? Y es importante aquí lo que es la escucha activa y obviamente, pues, la comunicación no verbal, ¿no? Porque, eh, la otra persona va a estar atenta a nuestros gestos, ¿no? Y aclarar o repetir la información, ¿no? Eh, si es que algo no, no llegamos a entender, ¿no? A lo que nos están refiriendo. Como tercer momento tenemos ya en responder los que son las necesidades, tanto del usuario como del usuario. Eh, aquí vamos a tener que manejar un lenguaje sencillo, evitar utilizar lo que son los tecnicismos o la jerga profesional, como se le conoce. Debemos escuchar con atención las preguntas, ¿no? Y es muy importante que, eh, se perciba que la otra persona nos esté entendiendo, ¿no? Es aquí donde vamos a plantear lo que es el cambio. Y para ello debemos utilizar lo que son los materiales de apoyo, ¿no? Como por ejemplo, los rotafolios, trípticos, eh, videos, lo que tengamos a la mano y lo con lo que contemos en el establecimiento de salud. ¿No? Y aquí tenemos, pues, que resumir las, las, las ideas principales, ¿no? En el cuarto momento, eh, vamos a ver, a verificar lo que es la comprensión del usuario o del usuario. Esto lo podemos hacer con preguntas, ¿no? Y motivando a que también la otra persona nos haga preguntas, ¿no? Ver qué es lo que ha entendido, ¿no? Y, y no tanto lo que nos ha querido decir, ¿no? Lo que queremos es lo que, que nuestra información llegue al usuario o al usuario, ¿no? Y hacer repetir, eh, lo, la información que se le ha brindado, ¿no? Eh, si es que podemos hacer la demostración, bueno, es, es importante hacerlo, ¿no? Acá debemos, eh, aclarar algunos puntos que hayan quedado en duda y, bueno, escuchar, eh, es importante en esta etapa ya que vamos a verificar, ¿no? Con ello la comprensión, ¿no? Tanto del usuario como del usuario. Y el quinto momento es, eh, el seguimiento, pues, el, de los acuerdos, ¿no? Eh, en este caso, si es que encontramos o identificamos algún factor de riesgo, pues debemos, eh, derivar, ¿no? Al, 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 al servicios de, de, de atención, de especializada, ¿no? En este caso. Y, bueno, aquí es importante de que, eh, despidamos al usuario o al usuario y felicitarlo, ¿no? Por preocuparse de su salud y quedar en una fecha, ¿no? En la cual, eh, vamos a brindar ya la segundo o, o la segunda consejería que ya viene a ser, pues, la consejería de seguimiento, ¿no? Porque según la norma nos dice que mínimo debemos tener dos consejerías, la primera donde identificamos lo que son los riesgos, ¿no? Y la segunda, pues, eh, la, la primera identificamos los riesgos y brindamos toda la información, ¿no? Y en la segunda ya viene a ser lo que es nuestra, nuestra consejería de seguimiento, ¿no? ¿No? Ya hemos hablado de los momentos. Ah, sí, sí, sí. No. Eh, las etapas en la prevención, eh, hablamos de lo que es la prevención de cáncer de piel. Como ya tenemos conocimiento, nosotros tenemos prevención a nivel primario, prevención secundaria, prevención tercial, ¿no? En cuanto a la prevención a nivel primario, tenemos, eh, básicamente, aquí son las actividades, ¿no? De información, educación y comunicación, que es la que se va a brindar a toda la población, ¿no? Y acá, pues, es donde vamos a a brindar la información en base a los factores de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables, ¿no? Eh, vemos que las tres cuartas partes de las actividades de prevención primaria van a estar encaminadas, en primer lugar, a reconocer lo que son los factores de riesgo, y es ahí donde vamos a abordar. En cuanto a la prevención secundaria, ya, eh, aquí abarca ya más lo que es el examen ya clínico que se realiza en los establecimientos de salud, ¿no? Por ejemplo, si ya vemos lo que, o identificamos lo que es una lesión que puede ser una, o alguna sospecha de, de algún tipo de cáncer, en este caso de piel, pues, eh, es el médico, ¿no? Quien va a realizar el examen clínico, ¿no? Y va a identificar, eh, si es que esta lesión, ¿no? Es altamente sospechosa de cáncer, para que luego se realicen los, los procedimientos, ¿no? Que con los cuales se va a confirmar, ¿no? Y se pueda realizar un manejo oportuno. No, y dentro de ello, pues, ya esto es conocido por todos nosotros, ¿no? Eh, para lo que es el, el, el cáncer de piel tenemos que tener en cuenta la, el ABCDE, ¿no? En este caso del lunar. Y es función, bueno, de nosotros, el personal de salud, para poder educar y enseñar a los usuarios y a usuarias, ¿no? La identificación de algunos lunares sospechosos, ¿no? Tenemos y hay lunares asimétricos, con bordes irregulares, que el color no sea homogéneo, el diámetro sea superior a seis milímetros o de larga evolución, pues, es un, es un lunarcito que ya hay que preocuparse y por el cual tiene que acudir a un establecimiento, ¿no? Para que le hagan toda la evaluación correspondiente. En cuanto a la prevención terciaria, aquí ya abarca, ¿no? Todos los, los, los procedimientos, ¿no? Necesarios para la rehabilitación, ¿no? Incluye lo que es la parte psicológica, ¿no? La parte estética, reconstructiva, dependiendo como sea el caso, ¿no? Entonces, como vemos la consejería, dependiendo del nivel de atención, ¿no? Eh, se brinda en todos los niveles, en todos, en el primer, en el nivel primario, brindamos lo que es consejería en prevención de cáncer, y en lo que es eh nivel, en el tercer nivel, como es en el caso de nuestro instituto, ya brindamos consejerías, ¿no? En pacientes ya diagnosticados, ¿no? La parte que todo tiene que ver lo que es el el tratamiento y el manejo, ¿no? Y lo que no debemos olvidar en una consejería es que el mensaje debe ser adecuado a la situación, ¿no? Por ello, eh, hay una etapa previa en la cual vamos a identificar lo que son los riesgos y también eh ver en las condiciones en las cuales vienen los usuarios, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues nosotros debemos expresarnos, ¿no? Y debemos considerar también las condiciones objetivas de las personas sin juzgar, ¿no? Eh, o sin, eh, eh, de repente no hacer de lado todo lo que lo 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 los conocimientos, ¿no? Los pensamientos que traen los usuarios, ¿no? Asegurarse que nos haya entendido y que haya recepcionado el mensaje, evitar diversificar, ¿no? Eh, ¿por qué decimos esto? Porque si hablamos de de un tema, en ese tema, en ese tema empezamos y en ese tema terminamos. Muchas veces nos empiezan a contar, ¿no? Eh, que la cuñada, la prima, ¿no? Entonces, un poco que salimos del tema, ¿no? Pero debemos nosotros que somos los que vamos a manejar la situación, debemos de mantenernos y, y encaminar, pues, en este caso, a, al tema por el cual se inició, ¿no? ¿Ok? Debemos escoger un cambio que haga la diferencia y que le resulte, pues, más fácil al usuario o al usuario y realizar un cambio por vez, ¿no? O sea, si queremos mejorar su alimentación, tenemos que enfocarnos en eso. Eh, asimilando un cambio, ¿no? Después de que ya el paciente ha adoptado un cambio de estilo de vida, podemos incluir otro, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que un retroceso no es un fracaso, es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo. Y como profesionales debemos tener en cuenta, y esto sí es muy importante, de que la consejería puede ser la única oportunidad que tenemos de intervenir y orientar, de corregir y asesorar, de diagnosticar y tratar un problema. Si no somos cuidadosos, podríamos perder la posibilidad de detectar y corregir una situación de riesgo. ¿Por qué decimos ello? ¿No? Como ya les había mencionado, la consejería no solamente es llenar de conocimiento al paciente, también involucra lo que es eh nuestra parte humana como profesionales de la salud. Si una persona llega hacia nosotros y por más conocimiento que nosotros tengamos, nosotros no sabemos llegar a a hacia la persona, entonces esa persona ya no va a regresar. Y ahí vamos a perder una oportunidad, ¿no? En la cual pudimos haber eh intervenido, pudimos haber orientado, pudimos haber diagnosticado y tratado un problema tempranamente, ¿no? Entonces por eso es muy importante esta etapa de la consejería. ¿No? Y bueno, debemos tener en cuenta que la consejería debe ser en su mayoría personalizada, ¿no? Eh debemos propiciar el diálogo, saber escuchar. Nuestra postura también es importante, la manera como nos sentamos, ¿no? El lenguaje también, ya sea como nos expresamos, y también nuestros gestos, como ya lo había mencionado, ¿no? Nuestra actitud hacia la usuaria o el usuario, la seguridad de la información en la cual brindamos, y obviamente, pues, nuestras ayudas audiovisuales, que es donde ellos más nos entienden. ¿No? Y bueno, eso sería todo. No sé si tendrán alguna pregunta. Gracias, licenciada Yesenia, por su excelente presentación. Yo creo que también los colegas están llevando todo un panorama de cómo deberíamos hacer la consejería con nuestros pacientes. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano para activarle su audio. Creo que aquí no me facilita personalizar la fecha. Gracias, licenciada Yesenia.